Yo me voy ahora con Néstor Cardinali. ¿Qué tal Néstor? ¿Qué tal? ¿Cómo te va Claudio? Porque tenemos un caso del cual ya habíamos adelantado algo la semana pasada, uno de los tantos casos de recuperación, de mejoría de la diabetes. Eso es. Es un caso muy marcado, una persona que ya venía con una diabetes avanzada. Avanzada porque, digamos, es el caso típico florido de lo que se llama un síndrome metabólico. Es decir, en un momento de tu vida se activa un gen, ese gen modifica el proceso digestivo, provoca acumulación de nutrientes en el hígado, el hígado empieza a fabricar grasa, fabrica colesterol, ¿y qué te puede provocar? Primero un ACV, cuando aparece el ACV, el médico te hace el análisis y ahí ve que tenés los colesteroles malos elevados y después, o sea, ya ahí aparece el hígado graso y ahí ya de nuevo te tienen que medicar, no sólo para el tema del ACV, sino para el hígado graso con el colesterol, tienen que bajar esos valores y después de eso se agota el páncreas y quedas diabético. Es decir, cuando aparece la diabetes, si el gen está activo, sigue empeorando los tres casos. Claro. O sea, te puede provocar otro ACV, te puede provocar un infarto y te puede provocar las consecuencias de la diabetes. Entonces... Más habiendo tenido uno, ¿no? Más habiendo tenido uno. Entonces este paciente, es decir, cuando un paciente tiene que tener un colesterol de 200, alguien que tuvo una patología como esta tiene que estar menos de 160. Sí. Es decir, todos los valores que se consideran normal tienen que dar por abajo. Claro. Bueno, lo vamos a escuchar entonces. Tenemos el testimonio de Antonio. Vamos a ver que nos cuente cómo estaba. Hola, yo soy Antonio. Vine acá por la sencilla razón de que estaba enfermo de diabetes. Todo el tratamiento que se basó en el médico fue dando a la insulina. Yo de eso no quería saber absolutamente nada de nada porque no quería inyectarme diariamente. El problema fue el siguiente, que la diabetes creo que empezó a prosperar a partir de hace dos años y medio, tres años. No bajaba, no bajaba siempre con tratamientos que me daba el médico. Lo que pasó fue que no hubo un control estricto en lo que respecta a la alimentación. Era todo, 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 sí, esto no, esto sí, esto no, pero nunca me dieron anotado. Esto se puede, esto no se puede. Y así creo que como me hizo acá, que fue todo hecho en forma, digamos, como se dice diariamente, en forma directa. ¿Qué es lo que puedo comer y qué es lo que no puedo comer? También además tenía el colesterol y los triglicéridos. El colesterol no era tanto, pero tenía así un poco elevado, 2,39, 2,40, 2,50 y los triglicéridos, bueno, llegaron como a 500, 400 y pico. Eso fue lo que realmente me empezó a asustar un poco. Y bueno, y así fue. Bueno, realmente era para asustarse. Sí, sí, sí. Aparte, es decir, estoy medicado, tengo todas las enfermedades, me medican y no controlo nada. Y el médico le dijo, mirá, te voy a tener que poner insulina ahora. Entonces, bueno, ¿qué se le hizo? Lo que la gente tiene que entender es que los genes se pueden inactivar con alimentos. Este es el tema. No con medicamentos. Los medicamentos no inactivan genes, tratan la enfermedad. Claro, claro. Pero los genes se pueden inactivar con alimentos. Entonces, sabiendo lo que tenía, como él dice, yo iba a otros nutricionistas y me decían, come, cuídate. No, esto es muy preciso. O sea, vos tenés que comer esto, esto no lo podés tocar porque yo tengo que inactivar un gen. Decididamente. Entonces, se le dio la dieta adecuada, se inactivaron los genes y él, ¿qué hace? Baja los valores de colesterol, baja los valores de triglicéridos y él, bueno, él primero, hicimos un biomonitoreo, que es el escáner para ver dónde estábamos parados. Nos dio que tenía viabilidad y que su páncreas todavía tenía células vivas. Bien. Entonces, al saber eso, empezó a hacer el tratamiento dietario para inactivar el gen con el BEMER, que es el aparato que se acuesta. El BEMER recupera hígado y páncreas. Le pusimos, él venía dos veces por semana, viene y una vez al hígado, una vez al páncreas. En dos meses normalizó todo lo de colesterol, o sea que ya solamente queda con páncreas, pero el médico lo felicitó porque normalizó todo, salió de riesgo y no va la insulina. Ya le dijo, ya está, los valores también, como para evitar todo. Bueno, lo vamos a escuchar después del corte, porque tenía algo más para contarnos. Ya venimos. Y continuamos con Néstor Cardinari, hablando del caso de Antonio, un caso de recuperación de su diabetes, de mejoría. De mejoría, sí. Mejoría porque realmente está en unos niveles donde no corre grandes peligros. Obvio, salió de riesgo, salió de insulina y está normalizando todos los parámetros, que es lo importante, es decir, ya y en dos meses. Y habiendo tenido consecuencias. Obvio. Como un ACV, ¿no es cierto? Todo un proceso que evidentemente iba acompañado de varias cosas peligrosas. Peligrosas, y ya te digo, lo bueno de esto es que a través de una combinación de alimentos, una dieta, básicamente, y la tecnología VEMER, recuperás todos los órganos. Esto es lo importante, y en poco tiempo. O sea, esto no te crea dependencia al tratamiento. Esto es lo importante. Entonces, él, una vez que inactiva el gen, los genes de diabetes tardan cuatro meses en inactivarse. O sea que él, la dieta que le damos la tiene que cumplir a rajatabla por cuatro meses. Claro. Una vez que estos mecanismos se inactiven, pasa a ser una persona normal con una enfermedad. Pero en realidad puede volver a comer todos los alimentos que nosotros le sacamos en esta fase. Y va a mejorar su calidad de vida y sobre todo no caer en esto de inyectarse... Diariamente, como él no quería. Insulina y todo eso, bueno, entonces fantasma desaparece. Pero vamos a escucharlo, Antonio, que nos va a seguir contando su historia. Bueno, lo que me decidió a venir fue el hecho de que el médico me dio el ultimátum. Vine acá, me hice el biomonitoreo y me dio que el páncreas estaba dañado, estaba lastimado. Entonces empecé con la dieta, que fue lo fundamental para mí, fue lo fundamental. Y efectivamente lo hice en la primera semana, fue algo increíble porque adelgacé como tres kilos, cuatro kilos. Aparte de la grasa que habían quemado, estaba totalmente en buen camino. El BEMER, que es el estudio para la recuperación del páncreas. Y ahí, bueno, se hizo todo lo que se tenía que hacer, todo lo que me indicaban. Y salió que fue progresando el estudio. A medida que iba pasando el tiempo, se fue dando la curación. A la semana siguiente, creo que fue hace 15 días que fui al médico. Me hizo hacer los análisis. Cuando le llevo el resultado, los miró, me miró y me dijo, tengo que felicitarte. Realmente fue algo extraordinario por la forma en que descendió el hígado que estaba lastimado. El colesterol y los triglicéridos, que creo que son los patrones que van indicando cómo está la diabetes, fueron bajando así en forma notoria. A la glucosa, con esos valores, se fue normalizando hasta el momento que está normal. Tengo que saludar a mi familia, al amigo que me mandó a hacer el estudio este. Y me dice, andá porque me parece que está indicado a tu forma de ser y a lo que vos tenés. Bueno, y tal cual, los resultados evidenciaron que realmente había una solución, como la hay en muchos casos que hemos presentado. Obviamente. Sí, el tema es tomar la decisión y cuanto antes viene el paciente, es decir, cuanto antes, digamos, si no estaría declarada la enfermedad, se curaría todo, porque no llegaría la enfermedad. ¿Me entiendes? Entonces, esto es muy importante. Acordate que el síndrome metabólico controla diabetes, hipertensión, el tema del ACV, hígado graso, colesterol, triglicéridos elevados, asma, psoriasis, es decir, todo lo que tenga que ver con la grasa depositada sobre un órgano, lastimándonos y apareciendo la enfermedad del órgano. ¿Está? Perfecto. Así que todo eso hoy es corregible. Bueno, Bárbaro, vamos a decir dónde pueden consultarte en Rosario. Estamos en Rosario, el 9 de julio, 1366, entre Corrientes y Entre Ríos, al 448-6268 o al 426-0570. El 9, estoy yendo a Firmat, con Luciana Lucero. Bárbaro. Y el 15, ya de este mes, a San Lorenzo. Así que, bueno, nos estamos viendo por allá. Bueno, Bárbaro, Néstor, nos vamos a volver a encontrar con algún otro testimonio, seguramente, de una mejoría. Obviamente. Dale, gracias por el tiempo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.